Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del curso de REL7 En este laboratorio vamos a aprender como agregar y remover puertos Para ello siempre vamos a ejecutar el comando firewallcmd para validar si hay puertos actualmente dados de alta en el servicio Ports, y vemos que existe el puerto 22, que es el servicio de SSH Para ello vamos a ejecutar el comando firewallcmd-add para agregar un puerto Y aquí vamos a poner el puerto que vamos a agregar, por ejemplo, el puerto 4.4.3 Entonces vamos a agregarlo aquí, de esta manera Y ahora mismo voy a listar todos esos puertos que he dado de alta Ahí está, entonces voy a recargar las reglas Vuelvo a listar y me percató que lo ha removido a la hora de hacer el cambio o recargar las reglas Esto sucede y pasa lo mismo si no agrego la opción permanent Parece ser que ahí ya se agregó, simplemente voy a recargar las reglas Listar nuevamente y ya se mantiene de manera persistente De la misma modo yo puedo seguir agregando más puertos Puerto 21, listar y parece que no hay nada Voy a recargar Y nuevamente listo los puertos y ya está Sale de esa manera Siempre no se olviden de agregar esta opción Porque esa opción lo que hace es mantener la persistencia Para poder remover un puerto, primero que nada debo saber que puertos tengo activos Siempre, validar previamente esto Y posterior, ahora sí, si quiero remover un puerto Simplemente un remove port igual al puerto Y lo quito Listo en los puertos Si ya se removió Port Y parece ser que sí Voy a recargar Y vean que sigue persistente Porque recuerden que para agregar y remover Siempre hay que poner o anteponer la opción permanent Ahora sí, listos los puertos Parece que se sigue manteniendo Pero ahora Voy a recargar Y voy a alistar nuevamente Y ya se ha quitado Y de esta manera chicos Hemos aprendido como agregar y remover Puertos a nivel del Firewall D Entonces para verificar Todo lo que hay actualmente en el Firewall D Pues simplemente es un is all Y aquí están todos los servicios que se han agregado Y todos los puertos De esta manera concluimos con esta parte Recuerden suscribirse, darle like Si te gustó Suscríbete Y pues comparte con tus amigos Nos vemos en un próximo video Saludos a todos